¡El Kiosco! Bueno, el árbitro, como suele pasar, como ha sucedido en la historia de este país, cuando hay una opción progresista, bueno, intentan ir cercando, acotando. Y en este caso, pues dice López Obrador, me quieren silenciar. ¿Quiénes? Los del INE y el Tribunal Electoral. Vamos a escuchar. Pero ya ahora estoy viendo que el INE y el Trife, no me han notificado, pero ya casi no quieren que yo hable de nada. Voy a esperar la notificación y aquí la vamos a leer para ver qué podemos decir y qué no podemos decir. Hasta los periodistas, uno salinista, como hay tantos salinistas, no voy a infringir la ley, ya está de moda el que se amparen para que yo no los mencione. Y ellos puedan, fíjense qué equitativo, qué justo, qué igualitario, ellos puedan calumniarme a sus anchas y usted quédese callado, no diga nada, aguante. Qué demócratas son, ¿no? No se supone que la democracia es libertad de información, es debate, es pluralidad, es apertura. ¿No cuenta la postura del presidente? Bueno, lo que también señala López Obrador es que evidentemente estamos en medio de una guerra sucia por este proceso electoral en donde está en juego ni más ni menos que la presidencia de la República, pero para ciertos grupos de interés está en juego miles de millones de pesos. Hay que estar nada más muy atentos por la temporada y porque hay mucha provocación. Tampoco nada excepcional, extraordinario, inédito, siempre que hay elecciones hay ese ambiente, crispado, por lo que se está resolviendo. Son elecciones presidenciales. Estamos viendo cómo está en su apogeo la guerra sucia. Bueno, y también esta guerra sucia tiene sus tentáculos internacionales. Hay que recordar que en su momento vino el líder de Vox, este grupo español, este grupo político de ultraderecha, que también quiere extenderse en todo el mundo a hablar en favor del conservadurismo. Y ahora vino una diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez, de este partido español, a despotricar en contra del presidente y la 4T. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en este evento que organiza el empresario Ricardo Salinas Pejo. México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado con la complacencia de quienes debieran defenderlo. Abrazos, no balazos. O más bien, abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes. México no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año. México no está condenado a ser el cortijo de los cárteles. México no está condenado a mutar hacia un narcoestado o algo parecido. El crimen organizado sí puede ser derrotado. Solo hacen falta dos cosas. Políticos valientes y jóvenes rebeldes. Bueno, López Obrador no se ha quedado callado porque además le dieron mucha difusión sus adversarios en las redes sociales a esta declaración. Dice el presidente de México. Es un timbre de orgullo que me critique de esta manera una representante del Partido Popular. El mismo que le mintió al pueblo español. ¿Recuerdan los atentados terroristas en Madrid? Bueno, en su momento querían que Rajoy quedara como el presidente del gobierno español. Y Aznar, que se había metido como perro faldero de Bush en sus guerras, pues adjudicó los atentados a ETA, siendo que había sido un grupo extremista yihadista el responsable de esas acciones en función de las decisiones del propio Aznar. Entonces fue una reacción al gobierno español y por eso la gente, en lugar de votar en favor del Partido Popular, que además ese partido les quiso mentir y los metió en ese tema tan doloroso, bueno, pues votaron en favor de Rodríguez Zapatero. Por eso dice López Obrador, el pueblo en todos los países no se le puede mentir. Es bastante inteligente y no hay que menospreciarlo. Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, a joven creo, diputada española, sí, le dieron una gran difusión, los conservadores. La verdad es un timbre de orgullo, porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha. Ya les decía que en su momento también vino Santiago Abascal, el líder de Vox, para decir que todo estaba muy mal y lo abrazaron mucho los del PAN, senadores, senadoras, se sacaron la foto, después se deslindaron. Total, en su laberinto. Hay que destacar que otro de los temas que está en la agenda y que ya se había comentado en la mañana, pero no había suficiente información, es el del lamentable caso de un normalista que fue asesinado en Chilpancingo. Aparentemente, por parte de policías de la entidad de Guerrero, no menos del municipio, se están haciendo las investigaciones. Hay que destacar que en su momento el parte oficial era que supuestamente estos policías de Guerrero habían repelido una agresión. Ahora se sabe que no hubo ninguna agresión y que asesinaron a este normalista, por eso el presidente López Obrador dice, me duele mucho el caso, la PGR ha intervenido y se va a castigar a quien se tenga que castigar. Decir que lamento mucho, mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, que ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos y no vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables y me dolió muchísimo. Todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, entonces hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables. No, son cosas completamente distintas, esto se dio por un abuso de autoridad, ya se va a explicar en qué condiciones y en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa pues estamos investigando, seguimos con la investigación.